Y arrancamos con la primera nota de este sábado, último sábado del mes de octubre. Vamos a entrevistar a alguien con quien hemos hablado más de una vez, porque siempre es un placer escucharla y siempre es importante prestar atención a lo que nos dice. Otras veces hemos hablado de los presos políticos, hoy tal vez lo hagamos, pero básicamente el motivo de nuestra llamada tiene que ver con la próxima, a iniciarse, decimoctava Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, que se va a realizar en la provincia del Chaco. Y para eso estamos comunicados con la presidenta de la Asociación Americana de Juristas de la Rama Argentina, la doctora Claudia Roca, Olivia Roburzen, junto a Marín Monzón, te saludamos para ligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy gusto de nuevo estar ahí. ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Bien, bien, Claudia. Bueno, la idea era que nos contaras un poco cuáles son las expectativas, con qué necesidades e intereses se llega a esta decima octava conferencia de la AJ, que realmente es todo un logro ya realizarla en este mundo y en este país, ¿no es cierto? Sí, de verdad, fue mucho esfuerzo por parte de las compañeras y compañeros poder organizar esto a pulmón, como hacemos todos, porque nosotros, como vos sabés, somos una organización que ya tiene casi 48 años en América, pero que solo se sostiene con el aporte y el esfuerzo de sus asociados y esto nos permite la verdadera independencia, que es la no dependencia de ningún tipo de condicionamiento, solamente nos obliga la trayectoria, el pensamiento, el pensamiento, los ideales que conforman nuestra organización. Esto no es fácil, pero realmente nos ha colocado siempre del lado de los intereses de nuestros pueblos. Y así seguimos. Y los temas... En esta coyuntura tan particular, donde creemos que es necesario más que nunca dar la disputa por un sistema de justicia que garantice la inclusión, la justicia social, los derechos humanos, más que nunca, porque, como todos pueden ver, algunos sectores poderosos pretenden reinstalar el recorte y el retroceso en materia de derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales. Sí, justo esto último me parece que es central, ¿no? Porque poner en un mismo título a la democracia y a los derechos humanos y a la defensa del medio ambiente, es todo un planteo, es toda una toma de posición en un momento en que justamente el individualismo vuelve a campear, aparecen expresiones de derecha de todo tipo, sobre todo de derecha fascista, ya no filofascista, como decíamos hace unos años, sino directamente fascista, como el bolsonarismo. Es decir, donde la negación de los derechos es una política pública, al revés de las concepciones progresistas o democráticas de gobierno donde la política pública tiene que ver con la apertura, con la inclusión de los derechos, hoy la idea de la negación de los derechos desde muchos gobiernos es la política pública llevar adelante. Sí, realmente es muy preocupante, pero vos hablabas de Bolsonaro, pero no nos vayamos tan lejos, vos acá tenemos un vicepresidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, que se atrevió a decir que detrás de cada necesidad no puede haber un derecho. Cierto. Nosotros, nuestra organización ha sido testigo de la lucha de los pueblos por la consagración de los derechos humanos, y de nuevo, muy particularmente los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí está la disputa, ahí está el centro de la disputa hoy. Y esto es porque quienes sostienen esto responden a los intereses económicos concentrados, que no quieren que un Estado se haga cargo y responda a estas necesidades. Yo quiero decir que para nosotros esa frase es inaceptable. Una de las primeras cosas que yo aprendí en la Jota era casi un rezo de nuestra primera presidenta continental, que es la doctora Crea Cárpida Rocha, también fue primer secretaria general de la organización más importante de abogados del planeta, que es la orden de abogados del país, porque es la más numerosa. Y ella siempre repetía, nuestra tarea es enseñarle a la gente que tiene derecho a tener derecho. Se va nosotros a aceptar que un representante de las corporaciones de Argentina, tal lo es el doctor Rosencrantz, su estudio representa las corporaciones más importantes de nuestro país, pretenda instalar que el Estado no debe invertir más en la consagración de derechos que están en el sistema internacional de derechos humanos, en el sistema interamericano de derechos humanos, y además, puntualmente, están reconocidos en nuestra Constitución Nación. Totalmente. Decía, para esta disputa incluso tenemos a la doctora Gisgargó y al doctor Niño, que van a hablar muy especialmente, el primero, o sea, el doctor Niño, sobre la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. La doctora Gisgargó va a hablar de la exigibilidad y además las políticas públicas en este sentido. Pero bueno, esta discusión es muy fuerte y tampoco podemos ignorar lo que implicó el lawfare en este retroceso, ¿no? Totalmente. En este retroceso y en el retroceso en materia real de la situación socioeconómica de nuestros pueblos. Entonces, por eso vamos a dar muy fuertemente también esta discusión. Tenemos que viene el expresidente Correa a hablar en un coloquio con Atilio Borón sobre las consecuencias socioeconómicas del lawfare. Va a estar también el exprocurador general de Ecuador, Galo Chiriboga, la doctora Cristina Camaño y el doctor Moro, pero Moro el bueno. Van a hablar de los casos emblemáticos del lawfare cada uno de su país, Ecuador, Argentina y Brasil. Y también la compañera y colega Nidia Díaz del Salvador para hablar de lo que significó el lawfare en El Salvador. Bueno, es extensísimo, está el programa a disposición, lo pueden ver en nuestra página. Y también quiero decir que es híbrida, así que aquellos que estén interesados pueden inscribirse virtualmente. La queremos dedicar muy especialmente a los estudiantes, por eso tiene una suerte de tarifa simbólica para que nos cubre los gastos y demás, porque estamos buscando el recambio también, ¿no? Para los tiempos que vienen es necesario que esta batalla central, que son dos concepciones totalmente antagónicas de qué pretendemos como servicio de justicia se pueda continuar en las futuras generaciones. Claudia Roca es con quien estamos dialogando, que es abogada de la Asociación Americana de Juristas y sobre la conferencia continental que se va a realizar en los próximos días en El Chaco, a partir del 2 de noviembre. Tras esta conferencia, ¿va a haber algún documento? ¿Van a emitir algún documento? Eso por un lado. Y por otro lado, estábamos hablando de los pueblos originarios, ellos. ¿Hay alguien que represente en este diálogo, en la conferencia, en algún momento? Sí, bueno, estamos esperando un compañero de Bolivia que viene a hablar sobre una concepción de integración desde la perspectiva de los pueblos originarios. Estamos ahí viendo si nos confirma su presencia o si va a ser también virtual. Pero quiero decir que recientemente, porque digo, para nosotros es muy especial, la doctora Carpinetti va a exponer sobre el informe de la situación de derechos humanos en Jujuy, especialmente en materia de la situación de los luchadores sociales y los pueblos originarios, porque nos preocupa enormemente la situación en Jujuy. En las recientes 51 sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Asociación Nacional Americana volvió a denunciar las violaciones de derechos humanos en Jujuy, especialmente en el caso de Milagro Sala. Vamos a seguir sosteniendo en marzo del año próximo el caso, porque realmente es muy alarmante, y sobre todo el proyecto de reforma constitucional que se acaba de aprobar lastimosamente con el voto de algunos representantes del Movimiento Nacional y Popular, que jamás deberían haber acompañado esta reforma, porque en realidad detrás de muchas cuestiones que incluso son innecesarias, pero que suenan bonito, lo que está detrás es sin duda la persecución nuevamente a los luchadores sociales, a través de incluso proponen la prohibición del indulto para los delitos de casos de corrupción. Claro que, como están las cosas en Jujuy, la corrupción la deciden. Hola, Claudia. Se no puso la señal de Internet. A ver. A ver si ahora la podemos escuchar mejor. No, no, justo se nos cortó un poquito, pero estabas contando el problema de la reforma constitucional en Jujuy y cómo... Sí, claro. Está claramente dirigida a facilitar la supresión, no la represión, la supresión de la presencia social. Claudia, la última pregunta, agradeciéndote una vez más muchísimo, infinito, tu participación en este programa, y apoyando desde estos micrófonos la realización y el éxito de esta nueva conferencia de la Jota, de la que muchos integrantes de la Liga son parte. Así es. Pero no se se va a hablar. No, este... Bueno, que justamente no lo anunciamos con Mariens todavía porque hubo un problema con el vuelo, pero entre los invitados están dos compañeros de la Unión de Juristas de Cuba. Digamos, es decir, ¿qué importancia le das como Presidenta de la Rama Argentina de la Jota y de la realización de esta conferencia que la Solidaria Cuba, a través de sus profesionales, del derecho, esté participando de este acto? Bueno, la unión históricamente es para... Se dificulta la comunicación a través del MIT. A ver si podemos resolver... Sí, decía que la Unión de Juristas de Cuba es una trayectoria simbiótica, hemos compartido cosas y estamos dando enormes avances en la materia legislativa. en la institución de la Unión de Juristas de Cuba, así que vamos... Lamentamos, Claudia, se corta muchísimo y prácticamente no se comprende lo que estás intentando decirnos. Nosotros te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo el esfuerzo por estar en comunicación con nosotros. Sabemos que estás en una situación incómoda en este momento que tiene que ver con la comunicación, no con otra cosa, ¿no? Así que muchísimas gracias por este... No, gracias a ustedes por acompañar. Muchas gracias. Y de nuevo a todos aquellos que estén interesados por Internet pueden acceder. Ahí vamos a pasar el link, seguramente. Y muchas gracias. Y ya les contaremos las conclusiones y sí, por supuesto, tenemos mucho para después. Bárbara. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos. Claudia Roca, entonces, abogada de la Asociación Americana de Juristas, hablando sobre la responsabilidad de los juristas en defensa de la democracia, en este caso, derechos humanos y medio ambiente, en la próxima decimoctava conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas, a realizarse en la provincia del Chaco.